Bienvenidos a todos aquellos que han llegado desde diferentes puntos del país a vivir la mayor fiesta que tenemos los riojanos, la Chaya 2017. Y así como se abren las puertas a todos los hermanos del país, nuestros artistas riojanos también entusiasmados y profundamente motivados por ese amor a la República Argentina, llega este joven cantor. Aquí los recibimos con un aplauso y para la televisión pública, Axel Villafañez. Que ya no estoy, que ya no sigo. Y en medio de la nada no me quedaré, sigo creciendo junto a mis amigos, generación de plena fe. Un discurso nos vio nacer, nos vio la luz de un amanecer. ¡Eso! ¡Palmita, vamos! Soy descendiente de Caudillo, parte del Chacho, 20 y 11, y el Federal y en Argentino, que ayer alegre me elegí ser. Vamos, amigo, vamos a crecer, recuerda el ser antes que el tener y las palmitas. ¡Eso! ¡Eso es una fiesta! ¡Vamos, la chota! ¡Vamos, la chota! ¡Vamos, la chota! ¡Vamos! ¡Vamos! Hagamos juntos nuevas huellas, sin porquerías para florecer, ¡Sos tu pensar inteligente! ¡Sos el futuro, yo ya lo sé! ¡Por nuestra patria, por nuestra paz, por nuestro sueño! ¡Vamos,Pro habitación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,ają! ¡Vamos, objectively! ¡Vamos, се! Gracias.